¡Gracias! ¡Dejando huellas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con marrón! ¿Cómo decirte que ando enamorado de tu mirada? ¡De tu bella sonrisa! Quédate conmigo un momento más A ver si mi corazón dice lo que siento Quédate conmigo un momento más Y escucha mi corazón de un grande enamorado Y con mucho sentimiento ¡Maestro! ¡Rodolfo Yucra Flue! ¡Rey! 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 ¡Por siempre te quiero! ¡Rey! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Marroyo!